la receta que estamos haciendo porque de hecho me están mandando fotos y me están sugiriendo recetas que haga y entonces señas de que mi programa les está gustando. Además de eso, ante todo, darle la bienvenida a todos y a cada uno. Cada día somos más suscriptores y cada día me hace más feliz que la familia de Apuntos de Caramelo se vaya engrandeciendo y vayamos creciendo. Y quiero darles una noticia que tengo aquí, que estoy muy contenta, que ya la enseñé en mi canal pero como sé que hay muchos de ustedes que me ven por aquí por Univista y todavía no están en mi canal que de paso los invito, pues quiero enseñarles para que vean la placa de YouTube que ya me dio por mi reconocido, reconociendo mi esfuerzo diario de haber pasado ya los 100.000 suscriptores. Miren cómo estoy, estoy muy contenta, estoy muy contenta. Todavía hay poca gente aquí aplaudiendo porque todavía no se ha encendido el fogón. Vaya, lo encendí para hervir lo que voy a hacer y lo apagué, pero ya cuando esto vaya dando el olor, los aplausos van a ser más grandes porque esto se va llenando. Entonces, mi gente, miren, estoy muy contenta con mi placa y quería mostrársela a ustedes porque siempre me gusta mostrarles mis alegrías igual que mis tristezas porque si estamos juntos en esto y juntos hemos crecido, pues entonces tengo que mostrárselo. Le doy gracias primero a Dios, a mi familia, a mi hermano, que la verdad que es desde el cielo donde está. Él me está dando tremendo empujón. Y a todos mis suscriptores porque gracias a ustedes, sin ustedes, Nananina es un candado. Nananina, porque si ustedes no me ayudan y comparten mis videos y le dan like, que es muy importante, señores, que siempre les digo que le den like a los videos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Agradecidas siempre, tenemos sorpresas hoy y todavía no se las voy a mostrar, pero yo sé que les va a gustar porque lo vamos a hacer más como en familia, como ustedes mismas me han recomendado. Hoy es otro día más de compartir aquí con mi gente, de hacer la receta que tanto les gusta a ustedes y de yo sentirme feliz, porque la verdad que me siento muy feliz cada vez que estoy aquí junto con ustedes. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir a un corte comercial para entonces decirles lo que voy a hacer y lo que vamos a usar y a quién tenemos por aquí. ¡Café, el mío! ¡Vamos! ¡Cafecito es mío! ¡Si que me desespero! ¡Si me falta en la mañana, juro que me muero! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Es lo que yo quiero! ¡Con su aroma bien cubano! ¡Te suenqué en este café! ¡Presidente Supermarket! Pechuga de pollo con hueso, 98 centavos los libros. Un rico batido con el delicioso mango haitiano, 78 centavos cada uno. Aquí cogiendo una malanguita para hacer un puré de malanga exquisito. Óyeme, malanga blanca, dos libros por un dólar. Mira qué clase de paquetón este de burlo de pollo con hueso, 5.80. Mírame esto. Dos paquetes de espagueti, 88 centavos. 12 arroyos de papel sanitario, 3.48. Esto es aquí en Presidente Supermarket, donde tu dinero rinde más. Oye, unos frioles colorados sin estas ricas calabazas. Eso es 3 libros por un dólar. Aquí en Mercado Presidente, donde tu dinero rinde más. Grande entre los grandes. Bueno, pues miren, ¿qué les parece que ya estamos de regreso? Estoy contenta hoy, se me nota, ¿verdad? Obvio que se me nota. Bueno, ustedes saben que yo no puedo, no sé, sentir una cosa y demostrar la otra. De hecho, bueno, les pido disculpas a los que me estaban viendo ayer en la casa, en la directa. Porque empecé de lo más emocionada a hacer la directa para el canal, con el recibimiento de la placa que quería abrirla delante de todos ustedes. Y aquello se puso feo, yo no sé si era la internet, yo no sé qué pasó. Que todo, como dice la canción, todo se derrumbó. Y al final, bueno, pues terminé haciendo un video. Pero obviamente que ya en el video estaba feliz por la placa que había recibido, ¿no? Obviamente. Pero ya estaba tan disjustada con todo lo que había pasado, que bueno, yo sé que el disjusto que tenía se demostró. Y yo no iba a estar esperando al otro día para relajarme ni nada. No, no, así mismo hice el video porque ya yo quería que ustedes vieran la placa ya. Entonces, porque había que compartir la felicidad. Bueno, mi gente, pues miren, hoy vamos a hacer aquí, cambiando de palo para rumba, vamos a hacer aquí un flan de calabaza. Lo voy a hacer porque Teresita, que es una suscriptora mía, ahí fiel, fiel, fiel. Bueno, tengo muchos que son fieles suscriptores, pero bueno. Teresita está entre ellos. Bueno, ella me sugirió que hiciera el flan de calabaza porque a ella, de hecho, le encanta como yo lo hago. Yo sé que hay muchas formas de hacer flan de calabaza, pero bueno, a ella le encanta mi manera. Y como a ella le gusta mi manera y ella se merece que yo se lo haga para complacerla, igual que todos ustedes que siempre les digo que me vayan diciendo si hay alguna cosa en específica que quieren que yo les haga, ustedes saben que ustedes dicen rana y cari y su sazón salta. Así que vamos a hacer hoy un flan de calabaza. Para eso vamos a necesitar, obviamente, calabaza. Ya que la tengo hervida, todavía me queda aquí un pedazo que tengo que echar para acá para hacer el puré. Vamos a usar calabaza. Aquí tenemos una taza de azúcar, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, seis cucharadas de maicena, una cucharada de... Ay, perdón. Una otra taza de azúcar, pero que la vamos a usar esta para el caramelo y esta para echarle a la mezcla del flan. Tenemos unas ramitas de canela, tenemos tres cucharadas de vainilla, y la calabaza que es el faltón principal, y obviamente la sal. Ustedes saben que siempre les digo que aunque sea dulce, el dulce que lleva leche, lleva sal. Y bueno, la artista principal, aparte de yo, en segundo plano, tenemos la calabaza. ¿Dónde compré todos estos productos? Como siempre les digo, en Presidente. Entonces nos vamos a ir a video para que vean la comprita que hice hoy en Presidente. Así que, espérenme, no se me vayan. No se me vayan. Pollo con hueso, 98 centavos los libros. Un rico batido con el delicioso mango haitiano, 78 centavos cada uno. Aquí cogiendo una malanguita para hacer un puré de malanga exquisito. Óyeme, malanga blanca, dos libros por un dólar. Mira que clase de paquetón este de burlo de pollo con hueso, 5,80. Mírame esto. Dos paquetes de espagueti, 88 centavos. Mírame esto. 12 arroyos de papel sanitario, 3,48. Esto es aquí en Presidente de Supermarket, donde tu dinero rinde más. Oye, no frioles colorados sin esta rica calabaza. Eso es 3 libros por un dólar. Aquí en Mercado Presidente, donde tu dinero rinde más. Grande entre los grandes. Pues entonces vamos a preparar aquí lo que vamos a hacer. Esto es bien sencillo. Lo más molesto que tiene esto, cuando yo lo he hecho, siempre les digo que lo más molesto que tiene esto es que después que está revolviendo. Pero la preparación es una cosa muy sencilla. Lo primero que vamos a preparar es la leche. Vamos a preparar la leche que vamos a utilizar, la lata de leche condensada. Raspen bien la lata, que yo siempre les digo a mi gente que ningún perro la enviando engorda, pero se mantiene. Así que raspen bien. Vamos a agregarle la leche evaporada, la lata de leche evaporada. Aprovechen que la leche evaporada y la leche condensada están en especial en Presidente, señores. Así que aprovechen. Las dos están en especial. Y se me olvidó ahorita decirles que tenemos que echarle una latica también de... la misma latica de leche evaporada de agua. Para entonces preparar la mezcla. Vamos a revolverla bien. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Ahora vamos a dividir esta leche porque tenemos que poner a la candela. Vamos a dividir esta leche. Vamos a echar más o menos la mitad. La vamos a echar en esta vacía. Más o menos la mitad. A esa mitad le vamos a agregar las ramitas de canela. Y la vamos a poner en el fuego. Vamos a ponerla en esta hornilla que es más chiquita. Vamos a ponerla y aquí en esta entonces vamos a agregar la taza de azúcar. En esta otra lechita que tenemos aquí. Vamos a agregarle la maicena. Vamos a agregar la maicena. Vamos a ir quitando de aquí lo que no vamos a utilizar y llevándolo a su lugar de origen. Ahora esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a terminar la función que estamos haciendo con la calabaza. Y esta calabaza está hervida de ahorita mismo. Porque ustedes saben que tenemos que abreviar porque el tiempo es oro. Buenas por aquí. Ay, hola Lilita. Perdón, llegué un poquito tarde. Llegué un poquito tarde pero ya me huele y algo así con canela y eso, como tú sabes que es afrodisíaco pues yo dije pues tengo que ir para allá a ver si puedo saborear algo que es que cuéntame que estás haciendo por aquí. Primero, un beso que no te había visto hoy. Un besito. Encantada de estar aquí. Ya. Te quiero mucho. ¿Cuándo me vas a hacer un cafecito? Mira. Bueno, vamos por paso. Vamos por paso porque te veo ocupada y vengo ya siempre a apurar. No, tú vienes sacándome de los cabales. Me encanta que estés aquí pero me sacas de los cabales. Cuéntame. Mira, voy a hacerle a mi gente porque tengo una suscriptora que quiso que yo hiciera un flan de calabaza y en realidad me lo dijeron dos o tres pero Teresita me decía Cari, haz tu flan de calabaza, haz tu flan de calabaza y bueno pues. Es bueno que te sugieran hacer regla. Yo siempre le digo a ellos déjame darme de aquí lo que no voy a usar Lilita, espérate. Tú sabes hacer de todo, ¿eh Cari? Bueno, más o menos hasta ahora y lo que no sé me va a conocer y no, olvídate de eso. Lo aprende por el camino. Cortando huevos mi vida se aprende a capar. Olvídate de eso. Cuando tú te pones ahí tú tienes interés en hacer una cosa. Sí. No hay nada que tú tengas interés en hacer que tú no lo logres. A mí la repostería no se me da muy bien pero con una profesora como tú yo voy a aprender rapidísimo. No, muchacha, se te da bien. ¿Qué pusiste ahí? Se te da, aquí eché una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una latica de agua y una taza de azúcar. Ahora le voy a agregar tres cucharadas de vainilla. Y pusiste maicena, ¿no? Ahí también. Y seis cucharadas de maicena. Seis cucharadas de maicena. Ajá. Mira, te voy a decir algo. Cuéntame. Aunque tú no sepas hacer una cosa, te lo digo por experiencia porque yo puedo ser tu mamá. Nunca digas no. Nunca digas no, no sé y no puedo. No, eso no se dice nunca. Y yo he tenido esa experiencia. Bueno, imagínate, qué experiencia no voy a tener ya yo con 68 años que voy a cumplir. ¿68? Digo, ay no, perdón. Ah, cuidado. Todavía me parecen poco los 62 que voy a cumplir y me voy a tener 68. no te estés poniendo más. Sí, bueno, miren, es la edad que tiene yo, o es la verdad, o es la verdad. No, esa es la de Jebo. Estabas mintiendo. Mira, ¿para qué yo me voy a quitarle edad? No sé. ¿Qué hago con eso, con engañar a la gente? El subconsciente te traicionó. No, 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 no. Miren, como vieron, eché la mezcla de la calabaza, que es que echamos, le echamos aquí. Esto viene siendo alrededor de taza y media de calabaza, de puré de calabaza. Ya, que es la calabaza hervida normal y aplastadita. Exactamente. No lleva más nada. Nada. La hervida con un poquito de sal. Quieres que te dé un dato curioso que sé del flan. Tú sabes que el flan es uno de los dulces más antiguos. Sí. Se remonta a la edad media. Ajá. Lo hacían en, empezó por Europa, específicamente en Roma, y entonces lo hacían como para las cuaresmas, como ellos no comían carne, pues lo hacían, o tenía proteína, tenía huevo, y lo hacían ese dulce. Y se fue corriendo por toda Europa hasta que llegó a Francia, en el que fue donde le inventaron el revestido de caramelo. Ya. Mira, y este flan de calabaza también se hace en Puerto Rico, así que el pelotón de Cari que está ahí ahora mismo, cuéntenme si hay alguien de Puerto Rico que vive en Puerto Rico. ¿Cómo no voy a tener gente yo de Puerto Rico? Cuéntenme si es verdad que este flan se come por allá. Ahora lo voy a estar saludando, porque mira lo que tengo aquí, se me hace la boca agua, estoy loca por probar el flan, pero esto primero. Pero si te diste cuenta, yo no le echo huevo al flan de calabaza. ¿No le echo huevo? Ah, mira. Miren, mi gente, ya después que hicimos toda esta mezcla aquí, vamos a preparar el caramelo, porque necesitamos un caramelo. El caramelo yo le echo una taza de azúcar y este poquitico nada más de agua. Sí, y a eso espero que ya lo sepan, ya hemos hecho varias veces el caramelo y les he enseñado. No, y tú sabes que yo lo iba a traer hecho, pero después dije no, porque... Eso es más fresquito. No, y que es que hay algunos que me ven por primera vez, siempre hay alguien que te ve por primera vez, tú sabes, y no sabes entonces cómo hace el caramelo. Eso sí, es verdad, es verdad. Ajá. Vamos a quitar todo esto de aquí. A ver, yo te ayudo. Ven, yo te ayudo. Te quito esto, ¿no? Y esto también, que no lo vas a necesitar. Vamos a echar un poquito de sal aquí, de sal el sembrador. Hoy tenemos pocos productos del sembrador, pero no quiere decir que porque tengamos pocos productos del sembrador hoy no existan. Claro que no, el sembrador tiene de todo y para todo. Y con la mejor calidad. Seguro. Y el mejor precio, muy importante. Muy importante. A la gente le interesa mucho esa parte. No, imagínate, esa es la fundamental. Una de las fundamentales. La calidad y el precio. Exactamente. Miren, aquí hervimos un poquito. Ay, qué rico huele. ¿Por qué huele tan rico la leche con la canela? La canela. Hervimos un poquito aquí la leche con la canela. ¿Ven? Déjame buscar, Lili. Tengo que buscar una cosita que tengo aquí para poner la espumadera. El caramelo no se revuelve, ¿verdad? No. Se deja solito ahí que se haga. Yo lo dejo así, sin revolver y sin nada. Ok. Ya. Sin revolver y sin nada. Mira, esta... Dime. Yo creo que es momento de a nuestra invitada confiarme. Cafecito el mío. Estás esperando. Espera. Espera un momentico. ¿De dónde? Mira, ¿de dónde es eso? Ah, mira. De Puerto Rico. Es de Puerto Rico. Ajá. Además, mi vida, acuérdate que yo soy internacional. Yo tengo gente de todos lados. ¿Qué es lo que está sonando ahí? ¿Cómo? Ajá. Oye, no me puse... Ya vas a remeñarte. Súbeme eso. Ya vas a remeñarte. Súbemelo. Vamos a apagar aquí esa. Veo. Que yo quiero con su aroma bien cuba aunque soy bien este. Tiene ese cero y se me quema el caramelo. Todavía. Esto hay que vigilarlo. Ahora hacemos el cafecito. Esto, mi gente, tenemos que colarlo. Pero tenemos que ir por paso. Ya vimos que esta leche la... Si quiere yo lo voy preparando. Si quiere yo lo voy preparando. Señores, ustedes que me siguen desde siempre me recomendaron que hiciera un cafecito. Obvio que tenemos que hacer el cafecito es mío. Y para darle más familiaridad a todo esto, como ustedes saben que siempre acostumbramos, miren lo que tengo aquí tras el cafecito es mío que se lo voy a robar. Espérate. Espérate. Porque a la gente le encanta a mi cafetera como hace el café. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que tiene de especial. Porque a esta cafetera no hay que hacerle espumita ni hay que hacerle nada. Ah, no. Ella sola hace el espumito. Uy. Y yo tengo que poner a mi gente familiarizada. ¿Esta cafetera la trajiste tú de tu casa? Sí. ¿Y en tu casa dejaste a tu familia sin cafetera? Oye, ahora todo el mundo está trabajando. Ay, Dios. Con pasada a mi gente que querían un café. Ay, Dios mío. Habían varias que me decían, Kari, ¿por qué tú no haces un cafecito como tú haces allá para tomarnos un cafecito cibernético? Y como yo siempre les digo lo mismo, cuando ustedes dicen rana, yo salto, aquí tenemos el café. Se va a producción pero traigan una cafetera. No, 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 traigan una cafetera. Aquí va a haber una, ¿verdad? Hay que cargar más con esa porque tenemos que seguir haciendo café aquí. Mira, a ver, ¿así está bien? Sí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Señores, si no han probado cafecito el mío, están perdiendo el tiempo. No, no, esto está espectacular. En todos los mercados ya disponibles, lo tienen online, ponen www.cafeelmio.com y ahí lo van a tener. Además de eso, recuerden que estamos haciendo un concurso, ¿sí? Que puedes ganar premios por la foto más original, por el video más original, por la coreografía más original. Hay hasta 5 mil dólares en premios. No pierden el tiempo, señores, además de eso. ¿Debo, puedo participar? Pero claro, además de eso, tiene la opción de probar el mejor café cubano, señores, hecho para nosotros los cubanos. Como dice Carlucho, tú compras por ahí el café de sabe Dios quién. Este es el mío, que puede ser tuyo también. El mío, el de nosotros, los cubanos. Pues ya, y lo vamos a ver. Voy a tener el honor de colarlo aquí para brindar por la alegría de Cari, que ella a mí no me la ha enseñado, se la ha enseñado a todo el mundo, a mí no me la ha enseñado, pero yo sé que ella la tiene, ¿me entiendes? Entonces vamos a brindar. Mira de aquí. ¡Ay! Felicidades. Mira de aquí. Está muy merecida, Cari, muy merecida, muy merecida, de verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Y ahorita te estaba diciendo, Cari, ahora vamos para un millón y dice ella que le parece imposible. ¿Qué ustedes opinan, señores? Pongan ahí en el chat qué opinan. No es nada imposible. Te parecía imposible llegar a 100.000, ¿verdad? La verdad. Y llegaste. Nunca pensé, por eso quería decirte ahorita, nunca digas no, porque sin poner esto dramático ni nada de eso, pero cuando yo empecé a hacer mi YouTube, jamás en la vida yo pensé que iba a crecer tanto y la verdad que eso me ha demostrado que no importa la edad que tú tengas, no importa de dónde tú vengas, nada, olvídate de eso, lo que uno se proponga, uno lo logra. Uno lo logra. Así mismo. Así que vamos por el millón, señores, y gracias. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tú no tienes 100.000 seguidores inventados, no, 100.000 seguidores es tu pelotón que está ahí escribiéndote, apoyándote, queriéndote, comunicándose contigo y eso es lo más importante. Gracias a Dios. Porque nadie quiere tener 100.000 seguidores que sean fantasmas, ¿me entiendes? Son 100.000 seguidores de verdad, reales, humanos. Y que ya hemos hecho ya como una familia, tú sabes. Exacto. La verdad, cuando hemos estado enfermos, cuando, por eso quiero, por eso me dijo usted tanto ayer, porque planeé tanto hacer las cosas tan bonitas para mi pelotón y al final todo se derrumbó, pero bueno. Bueno, no importa. En lo que está el cafecito, Kari, bueno, te voy a poner esto por aquí y nos vamos, vamos a un cortecito. Espérate, si esto está en dos minutos, en dos minuticos para que tú veas qué rico sale ese cafecito por ahí. Sí, yo tengo que ver eso. Oye, que mi productor del techo vea cómo sale ese cafecito por ahí. Sin promoción. Mira eso. Sin promoción a la cafetera. Que todo el que está en mi canal la sabe y tú no sabes la cantidad de gente que se la ha comprado. Mira qué buena está. Mira, pero mira cómo sale mi cafecito ahí para que vean. Lo que querían que viera es que este cafecito, esto no tiene nada inventado. Esto es, miren, a los cubanos ahí con su espumita y olvídense de eso que está escapado. Tienes que decirle la verdad de cómo te sabe tu cafecito en mío. Mira, mamá, mira esto. Qué cosa. Mira esto. Uy, Esto está espectacular. Y esta tacita mi gente la conocen también y esa, tú sabes, cuando la saqué aquí de la java se me cayó. Sufrió un accidente la tacita, pero no importa. Ajá, no importa, no importa que sea añato, el problema es que respira. Así mismo, estamos aquí, esto es al natural. Mi gente sabe. Ajá. Mira qué rico. Ay, Dios mío, qué lindo. Me da hasta lástima tomármelo tan lindo que se ve. Salud. Ajá. Este cafecito nos lo vamos a tomar en agradecimiento a todo mi pelotón, a todos los que han participado, a todos los que me han hecho llegar hasta donde estoy. Gracias, te doy las gracias a todos. Salud. Salud que haya o que belleza sobra. estamos rifando un carrito. Mira qué bonito. Es de Brickle Honda y es rojito. Ay, qué rico. Mira qué rico. Qué plataforma. Qué plataforma te da la oportunidad de tú ganar solo por estar suscrito un carrito. vaya que lo único que tienes que hacer es suscribirte y buscarte el llaverito para que te lleves el carrito. que esté bonito. Ahora me buscando un llaverito estoy buscando un llaverito para la llave del carrito para la llave del carrito que esté bonito para la llave del carrito para la llave para la llave del carrito para la llave estoy buscando un llaverito para la llave del carrito para la llave para la llave del carrito para la llave del carrito Smile Perfect Dental la mejor clínica que pueden encontrar mi gente aquí en Hialeah en la 1075 y la 4 venía de Liz y en la 580 y la de Liz y la 49 un trabajo profesionalísimo Smile Perfect Dental fíjense que la clínica es buena y que estoy aprendiendo inglés miren los dos detalles una clínica que tiene un profesionalismo unos precios espectaculares y que mi gente se las recomiendo de buena tinta que se den su vuertecita por allí tienen unos precios muy buenos aparte de eso tienen la cobertura de que no tienen que tener un crédito tan alto porque según me estuvo diciendo el dueño con un crédito de 570 580 ya tú puedes solicitar un préstamo que allí mismo puedes pedir el préstamo te lo hacen allí y poquito a poco desde a partir de 28 dólares van a ser los pagos que vas a tener mensuales así que mi gente no pierdas la oportunidad para tener una sonrisa espectacular y comerte las recetas de cara y su sazón es mal del perfecto pechuga de pollo con hueso 98 centavos libres un rico batido con el delicioso mango haitiano 78 centavos cada uno aquí cogiendo una malanguita para hacerme un puré de malanga exquisito óyeme malanga blanca dos libros por un dólar mira que clase paquetón este de muro de pollo con hueso 580 dos paquetes de espagueti 88 centavos 24 mira para esto 12 arroyos de papel sanitario 348 esto es aquí en presidente de supermercados donde tu dinero rinde más oiga unos frioles colorados sin esta rica calabaza eso es 3 libros por un dólar aquí en mercado presidente donde tu dinero rinde más grande entre los grandes presidente de supermercados miren mi gente verdad que soy una caballa haciendo caramelos eso está en un momento viste como me queda y sin echarle nada más que esa gotica de agua sin rebote el fuego no estás loca el fuego el fuego aquí en este caso es bien bajito verdad no 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 bien bajito no lo que pasa que es mucho caramelo porque miren molde grande pero no la candela estaba de hecho aquí la tenía en el 4 no están bajitas yo pensaba que eso eran bien suavecitos para que en su tiempo no 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 están bajitas ay ten cuidado Dios mío que las quemas con caramelo son las peores si yo me quemé una vez en el muslo uy Dios mío oye vieron mi gente que bien queda el caramelo en lo que estás preparando esto que yo sé que ahora vas a colar para quitar los grumos y todo eso voy a saludar a tu pelotón si mi hija salúdame ahí por favor voy a saludar a tu pelotón que ya he recibido varias críticas porque dicen que yo no que si no las veo hay personas que no los veo señores el problema es que me entretengo aquí me pongo a hablar con cari miro un ratito y se me va pero yo yo estoy pendiente y yo sé que todos están ahí y que el pelotón cada uno de ustedes es súper importante no quiero que se olvide ninguno mira por ejemplo por aquí está María Machado María el Espósito está María Andux Jennifer Fernández Yanay Martín Elwin Roque Odaly Cintiao quién más a ver a ver Armando García Olga B Olga Bottle o Bottle no sé si se dice así no sé si es francés o es no importa ella sabe quién es a ver seguimos por aquí estáis de Elisa Romero miren mi gente perdóname Lili embarramos todo el molde de caramelo para que no se nos pegue el flan ajá y quiero que estén conscientes de que no he hecho huevo como le estaba diciendo a Lili no me gusta el flan de calabaza con huevo de hecho creo que el verdadero perdóname Lili no 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 si estoy aprendiendo aquí de hecho creo que el verdadero flan de calabaza no lleva huevo ah bueno a mí me gusta así sí ustedes saben que cada maestro tiene su librito ya Lili sígueme saludando a mi gente mira mira dice tu gente por aquí que rico se ve eso Teresita Marco que fue la que te lo la que te lo recomendó que está feliz tú sabes de que de que estés haciendo la receta que tanto a ella le gusta mira por aquí tengo también Dilsia tengo espérate no se me puede olvidar estas dos personas tengo una primero que es Dariel ají se me perdió se dan cuenta es que se me pierden perdóname Dariel Domínguez creo pues se me perdió ya así mismo miren señores que pasa muy rápido así mismo está también Ernesto que lo vi ahorita y me dice que siempre sé que nunca lo veo que no se me perdóname Ernesto Ernesto y a Yolanda su esposa que siempre están ahí yo se lo expliqué que el problema es que yo sé que ellos siempre están ahí señores aunque ella no me diga el nombre de todos porque yo sé que a veces se le pasa ahí y claro ella es nueva en esta plaza en la plaza de Michal me van a votar no sé qué es más que me votan no ella yo con los ojos cerrados yo sé quiénes son la gente que siempre están pero ella no entonces ella va diciendo lo que están en ese momento exacto mira aquí está Reinaldo Santos Genia Porras Dariel Domínguez ya lo encontré Domínguez está Lidice Evelyn Heidi Salina Ángel Batista oye yo veo nombres aquí nuevos también sí también déjame decirte que tu pelotón ha aumentado cuando viene a ver esto sí sí te estás poniendo serio ya esto sí eh sí me alegro mucho me alegro mucho claro yo sé me alegro mucho porque tú te lo mereces de verdad que sí está Edna Smith Eduardo Salcedo hoy fíjate hoy sí todo el mundo está aquí en MAM pero lo que tú sigues leyendo y saludando yo voy a colar la mezcla que tenemos que colarla ya en este caso lo vamos a hacer para la vasija donde ya lo vamos a eso es para que no se sientan grumos de calabaza porque entonces se le quedan los grumos y de la vacina no no sigue saludando a la gente porque eso debe pesar un poco no no pero ya yo lo pongo aquí ahora y aquí mismo lo voy colando ya está fuerte señor no te preocupes y aunque vaya para 68 años oye te iba a decir aunque me equivoqué y dije lo de los 68 se fue el subconsciente que te traicionó mira está Carmen Rosa Hernández Monzón también quien más por aquí María Pena Armando García Larisa Valiente hoy sí he mencionado a todo el mundo María Escalá también siempre está Lisandra si se me fue alguien Dulce Quintana bueno me voy Erna ah sí ves tú tienes en tu mente igual yo sé yo sé que son gente tú sabes que siempre están ahí aunque aunque uno no los mencione porque no se pueden mencionar a todos pero siempre están en mi corazón ustedes lo saben y que les estoy inmensamente agradecida a todos mira voy a vigilar porque allá afuera hay una cúmula no sé para qué será bueno mira dile que esperen hoy no sé si es que para el programa de Carlucho que ya mismo va a empezar están ahí parados esperando porque ahí hacen muchos regalos pero no dan comida voy a ir organizando la cola porque si es que van a venir para acá a probar el flan de calabaza de Cari todo tiene que ser con orden y no el reguero y el relajo que me tienen mira como ya están entrando ahora vengo para acá espérate espérate un momento ok entonces mi gente ahora le vamos a ir agregando vamos a sacarle la ramita de canela se la vamos a sacar porque esto era nada más que para que nos diera el sabor ven vamos a sacarle ahora todo lo que nos quedó de la canela y se lo vamos a ir agregando poco a poco porque acuérdense que esta está caliente acuérdense que esta es caliente vamos a ir agregando poquito a poco y revolviendo y como les dije anteriormente lo más pesado de esto es es revolver y revolver porque a la vez que la pongamos a la candela no se puede parar de revolver porque acuérdense que tiene maicena y obviamente si lo dejamos de revolver la maicena se va al fondo y fuera catarro se nos echó a perder el flan se nos echó a perder el flan entonces vamos a ir revolviendo así poquito a poco para ya cuando lo pongamos a la candela ya entonces ven ahora entonces en lo que preparo condiciones aquí para ya poner a la candela y recojo todo esto que está aquí mi gente nos vamos a ir a un corte comercial enseguida estamos aquí pechuga de pollo con hueso 98 centavos los libros un rico batido con el delicioso mango haitiano 78 centavos cada uno aquí cogieron una malanguita para hacerme un puré de malanga exquisito óyeme malanga blanca dos libros por un dólar mira la clase para que toque este de pollo de pollo con hueso 580 dos paquetes de espagueti 88 centavos 24 mira para esto 12 arroyos de papel sanitario 348 esto es aquí en Presidente Supermarket donde tu dinero rinde más oigo no frioles colorados sin esta rica calabaza eso es 3 libros por un dólar aquí en Mercado Presidente donde tu dinero rinde más grande entre los grandes hola felicidades por esa placa gracias ay hablando de la placa donde la puse así ya que linda sé que esto está cuajando o algo así pero quiero hablarte de algo que tú me dijiste que vas a hacer unas empanadas sí el próximo viernes quiero hacer unas empanadas para que la gente vea porque no tenemos que pasar tanto trabajo con la masa preparando la masa lo podemos hacer te traes unas empanadas de las más grandes los discos más grandes del sembrador pero también hay más pequeños ya podemos utilizar los pequeños o los grandes según el motivo la celebración o lo que sea tú sabes que en mi casa hacemos empanadas con lo que sobre de un pollo le hacemos un sofrito con el sofrito blend lo sazonamos un poquitico y hacemos empanadas de pollo para otro día claro igual que cuando sobra un poco de picadillo se puede hacer de picadillo picadillo de pavo picadillo de re de chorizo una cantidad de cosas sabes lo que me dijo mi esposa me dijo que lo que hiciste para el salmón como la espinaca con queso crema el hojatre el hojatre que hice sí con hojatre lo hiciste con hojatre pero la mezcla aquella de espinacas del sembrador que hiciste con queso crema sirve para hacer empanadas no no para hacer empanadas lo que tú lo quieras echar tú sabes la que le hice a los nietos míos les encantaron de pizza y son muy populares en puerto rico se le echa salsa de espagueti un poquitico un poco de queso parmesano queso mozzarella y si quieres le echas jamón le echas carne o le echas tú me lo mencionaste peperoni también y se hacen empanadas de pizza de cualquier sabor de pizza deliciosa tiene la tijera por ahí deja ver aquí hay una tijerita pero entonces no me la abra porque si me la abre desde ahora para allá de guardarla para hacerlas el lunes yo sé las ponemos en el refrigerador pero quería enseñar algo al público y a ti y es esto y ahora las empanadas van a empezar a venir así con un separador va a ser más cómodo para el ama de casa para el cocinero porque van a traer un separador separa una empanada de la otra van a hacer una empanada y aquí la tienes oye Orlando la verdad que me parece muy bien eso de que las masas vengan separadas porque así no corremos el riesgo porque a mí me ha pasado que a veces la pones y se pega así que muchas gracias por traerme esa esa masita y por separar y darnos esa explicación te agradezco inmensamente como siempre que vienen y te haces tu aparición aquí siempre nos das algún tic así que muchas gracias Orlando Pechuga de pollo con hueso 98 centavos los libros un rico batido con el delicioso mango haitiano 78 centavos cada uno aquí cogiendo una malanguita para hacer un puré malanga exquisito óyeme malanga blanca dos libros por un dólar mira que clase para que toque este burlo de pollo con hueso 5.80 dos paquetes de espagueti 88 centavos mira para esto 12 arroyos de papel sanitario 3.48 esto es aquí en Presidente Supermarket donde tu dinero rinde más oigo no frioles colorados sin esta rica calabaza eso es 3 libros pongo un dólar aquí en Mercado Presidente donde tu dinero rinde más grande entre los grandes presidente Supermarket mira Lili ya está a punto a punto de caramelo cuajadito cuajadito ahora como huele rico huele eso es para comérselo a pulso ya viste porque me gustan estas calderas que las no necesitas ni mira así entonces ahora lo vamos a vaciar quieres que te ayude agárrame agárra la cuchara ahí por favor lo vamos a vaciar para el molde despacito que vaya parejito así para todo y luego y esto va a refrigerador y ya hasta que se enfríe bien eso es hacer el flan o me parece súper fácil esto es fácil hija esto es fácil la demora de esto es estarlo revolviendo para que no se nos haga grumo y ahora debe de estar alrededor de dos horas de dos a tres horas en el refrigerador ahora que sucede como estamos aquí en televisión de YouTube como estamos en vivo televisión de YouTube como estamos en vivo ves que lindo queda Lili como estamos en vivo entonces obviamente no podemos darnos el lujo de guardar esto en el refrigerador y esperar dos o tres horas y como mujer precavida vale por dos Cari y su sazón trajo otro flan ah mira hecho para dar tiempo que mi gente porque no me gustaría dejarlo así a medir y que mi gente no vaya no este lo metemos al refrigerador y luego la cola esa que te dije que estaba afuera que ya la organice que esperen a que se acabe el show de Carlucho para que ellos prueben eso entonces ese sería el resultado final este es el resultado final este ahora vamos a esperar que se refresque porque obviamente que así no lo podemos meter en el refrigerador así tan caliente entonces tenemos que esperar a que se enfríe y lo vamos a poner para acá o sea que si vas a hacer una fiesta tú recomiendas que si lo vas a llevar para una fiesta recomiendas hacerlo el día anterior no por lo menos el día antes claro para que esté bien frío o sea ese tú lo hiciste ayer anoche anoche entonces Cari te pasas el día entero cocinando en tu casa ay mija es que a ti te encanta de verdad que sí a mí me gusta y miren le hacen bastante caramelo y miren como les queda ahora ven que yo les digo que se me cuartea un poquito claro si yo le echara huevo esto no pasara pero si yo le echara huevo yo no me lo comiera claro entonces por eso es que no le echo huevo pero a las personas que quieren y le gusta sí le pueden poner huevo no hay personas que sí lo hacen con huevo igual que el flan de leche igual que el pudín que lo hacen una lata de leche condensada una lata de leche evaporada entonces le echan una lata una taza del puré de calabaza no lleva maicena no lleva nada de eso pero yo en mi originalidad de Cuba yo siempre conocí el flan de calabaza así como yo lo hago pues señores vamos a hacer el flan en la casa recuerden mandarnos la foto recuerden de todas las recetas que Kari hace y aquí los recibimos con mucho cariño la Kari Terecita espero que tú igual que otras suscriptoras que me dijeron queden complacidas y bueno pues nada mi gente que aquí tenemos listo el flan de calabaza chao pescado y los quiero mucho vamos despide vamos que no ha bailado con su salón presidente la que vacila la gente que vacilo eso que vacilo con Kari su salón con su salón presidente la que vacila la gente que vacilo con Kari su salón hay esa cubana caballero esa cubana sí que tiene sabor que vacila que vacila con Kari su salón y su salón la que vacila su salón la que vacila su salón Gracias.